Música Ezeiza contra Juventud Unida Ciudadela Atención porque claro, estos dos equipos se habían medido, se habían enfrentado también en la fase de grupos Había sido victoria de Juventud Unida Ciudadela Pero Ezeiza buscaba revancha, quería revancha Y tenía la posibilidad de encontrarla aquí En los octavos de final de esta Copa Dos Toques 2019 En la cancha de Alvear, las dos primeras chances eran para el equipo de Ciudadela Ahora la oportunidad para Ezeiza Otro remate de Ezeiza, bien por Gastón Lema El buen arquero que tiene Juventud Unida Ciudadela Salía desde el fondo de Ezeiza Pasaba al ataque Y el gran remate abrió su pie derecho y la puso contra un palo Emanuel Rivas con la pelota dominada Pasó mitad de cancha y luego definió para marcar el 1 a 0 Arriba Ezeiza, arriba el equipo vestido de Celeste Que aguantaba la embestida de Ciudadela Que tenía con Rivas otra chance para aumentar Pero bien por Lema, abajo el arquero Evitando el segundo Acá otro remate más Y la seguridad de Gastón Lema Que se quedaba con la pelota La embolsaba el buen arquero de Juventud En esta, la chance para Juventud Unida No podía convertir el empate Agustín Cardiol Otra oportunidad más Quería la igualdad, quería ir a los penales Juventud Unida de Ciudadela Pero no lograba anotar ese gol Que le dé esa posibilidad Otra vez de María Y bien por el arquero, bien por Ramiro Rolón Luciéndose el guardameta de Ezeiza Fijate como iba Ciudadela Que tenía oportunidades Pero que no lograba convertir Porque Rolón, la gran figura del partido Lo evitaba una y otra vez Acá a toda máquina Se iba por la derecha Aguirre Y luego su remate se iba desviado Ya con arquero jugador atacaba Ciudadela Uy, clarita esa, eh Y va a ser una de las últimas Esta va a ser la última de Ciudadela Con Martín Liguori El remate afuera Y la victoria 1 a 0 de Ezeiza Que está en cuartos No, creo que fue un partido muy lindo Más allá de las tendencias que tienen ellos Nosotros vinimos acá hoy a demostrar lo que sabemos Lo que sabemos hacer todos, compañeros Creo que es un buen espectáculo Ellos no se lo esperaban De la forma que nosotros le íbamos a jugar Ya nos hemos enfrentado anteriormente Y tuvieron la suerte Fue un lindo partido también Y bueno, hoy se dio Y creo que es un buen espectáculo Mi compañero lo vio, no sé cómo lo habrá visto No, también un partido muy parejo Se resuelven así, con un gol, poca diferencia Y nada más que nada de eso ¿Cómo se preparan para mañana? No, creo que vamos a seguir laburando De la misma manera que venimos haciéndolo Con compañerismo y compromiso Mucho sacrificio Creo que mañana nos vemos también muy bien Muy bien parados para lo que se viene Así que hasta acá hasta el final no paramos Le mando un saludo a Tadeo Nuestro compañero que se lesionó Que tenga una pronta registración A toda la gente de Seiza que nos van a A mi jovenino A la 22 Y bueno, a Tadeo que es parte de esto Y lo llevamos acá hasta el final Y esperá que mañana pueda estar con nosotros